Directo de la FDP, hermanos, soy la E, con el doctor acompañándome Encima de miles de tierras, estoy en una de ellas, en la matrícula pone A, B en las letras ¿Sabes dónde está? No me suena, fama no hace falta y no hay, se entrega Respeto y amor por dos, calidad de competición, estilo de evolución El ático de estudio y la calle de escenario, siendo profesionales, aunque vinilos no tengamos Sabiendo hablar y la vida controlando, circunstancias maniobrando, moviéndome KJ sabe lo que hay, 99 es, años y años, soñando, sonando Mi estilo por todos lados, en estos tiempos, ahora mismo Ayer, mañana, hoy, sé dónde estoy, por qué voy Edemas, el doctor, empiezas a conocerlos, continuamos manteniendo nuestro propio respeto La vida da, tú te das forma, hay quien se conforma con lo que se les asoma Lo que hay, está ahí, si los demás van, vais, es ser el popular, lo amáis Madurando como cualquiera, en la edad de ser por los que enseñan, viviendo igual que los que rezan penas Aroma, humedad, durante mi época si llove basta, yo seguiré dando palmas No dejes que se te suba la fama, dándote mi gama, tantas charlas me hacen trabajar Directo de los chicos de provincia, me asomo en un sonido de más calidad No hay marketing en la E, de arriba abajo ves, el en sí que te hace ver lo que le ha hecho aprender Aquí tienes, edemas, doctor KJ, dándote lo que necesitas ahora la E y el tonto la E y el tonto si, c Jame seguir Sabe seguir Que la E y el tonto lo tonto el lómeno el lómeno whhhh wяз w 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video